las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial, y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, con José Tomás Santa María, director del diario financiero, en la cien punto uno, esto es, DF en infinita. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿Y ustedes, Connie, Juan Manuel, cómo están? ¿Qué tal? Tanto tiempo sin verlo. Tanto tiempo, sí. Muy bien, muy bien, yo, yo muy bien. Excelente, oiga, eh, a ver, ¿Qué tema nos trae hoy? Mira, vamos a hablar de crecimiento, inversión, permisología, ese concepto que nos gusta tanto. La cuenta anual del presidente Boric le dedicó buena cantidad de tiempo a hablar de economía. Sí. Independiente de que después los temas que se tomaron en la discusión pública pueden ser otros. Es cierto que si uno minutea el discurso, una buena cantidad de minutos estuvo dedicado al crecimiento económico, y la necesidad de crecer más, incluso el presidente se puso desafíos importantes. Ayer conocimos el dato de IMASEC de abril, solo para mencionarlo, tres coma cinco por ciento, una cifra que está dentro de lo esperado y que se explica en buena parte porque hubo mayor cantidad de días hábiles en este abril respecto del mismo mes del año eh anterior, y que de hecho si uno la mira desestacionalizadamente se ve un un leve, una leve caída, ya comparado con el mes inmediatamente eh anterior. Eh, pero eh, como decíamos el presidente dedicó buena parte de su discurso a hablar de de crecimiento económico, de hecho se puso una meta que fue muy comentada, él dijo, al finalizar nuestro mandato, la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores, es decir, el el crecimiento durante el gobierno del presidente Boric tiene que haber crecido más que en los gobiernos bachilé dos, piñera dos, ya, eh, que llamó inmediatamente la atención de de los expertos, porque para que eso se diera, la economía tendría que crecer como dos coma nueve por ciento este año y el próximo, cosa que no da, porque las mismas estimaciones del Ministerio de Hacienda hablan de dos coma siete por ciento este año y de dos coma cinco por ciento el próximo año. Eh, y por eso es que se apuraron en salir a decirlo, eh, ayer el ministro Marcel lo decía en la entrevista en que dio en diario financiero a lo que realmente se refería el presidente era al PIB per cápita, ya, eh, se fue, se traspapeló, digamos, el presidente y habló de PIB general, cuando en realidad estaba hablando de PIB per cápita, y ahí efectivamente sí se puede conseguir creciendo a dos coma cinco por ciento este año y el próximo, recordemos las estimaciones de Hacienda son dos coma siete por ciento para este año, dos coma cinco por ciento para el próximo, o sea, es más conseguible, pero, bueno, como sea, eh, el tema es que tenemos que crecer más, ¿ya? Y que para crecer más se necesita más inversión, que sí es un indicador que según los, eh, los informes del Banco Central está mucho más alicaído, eh, cayó el año pasado, se proyectó una caída también para, para este, eh, y por lo tanto es uno de los puntos que hay que, eh, abordar para, eh, revitalizar si es que uno quiere revitalizar el crecimiento de largo plazo, y para eso, eh, son bien importantes los proyectos en torno a permisología, y el mismo ministro Marcel le ha puesto harta fe a los proyectos de permisología, lo decía en alguna de las entrevistas que dio el fin de semana, todos estos proyectos, se refiere a los distintos proyectos de permisología, deberían estar aprobados de aquí a septiembre, claro, porque están dentro de este fast track legislativo, y por lo tanto debieran, eh, la meta es estar aprobados de aquí a septiembre, y con eso, dice él, el panorama se despeja mucho para la inversión, el panorama se despeja mucho, o sea, tiene, eh, buena parte de su fe expuesta en estos proyectos de primerosología, y lo que puedan, eh, conseguir, eh, eh, para revitalizar la inversión. ¿Cuáles son? Podrían terminar siendo, José Tomás, perdona, vamos al tiro al detalle de cuáles son, pero, pero podría terminar siendo una herencia interesante de este gobierno, ¿ah? Sí. Inesperada. Total. Fuera de programa, etcétera, etcétera, poco sexy para la gente, a lo mejor la gente le habla de permisología y no, 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 no engancha necesariamente, pero, pero puede ser, marcar una gran diferencia. Puede marcar una gran diferencia, y también otra cosa que te mencionan mucho en el sector de la inversión, es que además es el mejor gobierno para avanzar en proyectos como este. Justamente por ser un gobierno de izquierda, eh, eh, tiene quizás, eh, más, más fuerza para poder, o, 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 eh, es más. ¿En seguridad? Eh, claro, en, en este tema, en seguridad, porque son temas que son menos evidentes que sean parte de, 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 de su agenda. No, y son temas que con este sector como oposición. Claro. Puede terminar siendo prácticamente un imposible. Claro, y en cambio, con la derecha de oposición, eh, tienen más espacio para, para avanzar. Son cuatro, eh, los proyectos, hay dos proyectos que son, no, no quiero decir menores, pero son los que, de los que se habla menos, pero que igual se los comento, hay uno que tiene que ver con el patrimonio cultural, que básicamente se refiere al funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales. Probablemente ustedes lo han escuchado alguna vez, eh, no hay peor pesadilla para un desarrollador de proyectos que encontrarse con un, con un, con un, con un, con un, con un resto arqueológico. Claro. Porque eso. Con una cucharita, eh. Con una cucharita, con una vasija. Porque eso puede implicar demorar tu proyecto en mucho tiempo. En mucho tiempo porque el Consejo de Monumentos Nacionales tiene un sistema de funcionamiento colegiado, dicen que también que hay pocos arqueólogos, en fin, este proyecto lo que busca es hacerse cargo de ese tema. Y lo otro, el otro proyecto es el tema que también tiene que ver con las concesiones marítimas, que también es un permiso súper importante y que también se demora mucho y que lo que buscaría hacer este proyecto es trasladarlo hoy día, eh, las concesiones marítimas las otorga el Ministerio de Defensa, trasladarlo a que lo otorgue el Ministerio de Bienes Nacional. Ahí en el sector privado dicen, mira, esto lo miramos con distancia, no vemos por qué se va a demorar menos en bienes nacionales que en defensa, pero, eh, es algo que obviamente están dispuestos a, a, o sea, están abiertos a analizarlo, eh, son proyectos que debieran avanzar y que se debieran presentar indicaciones prontamente, pero que también son, son muy importantes, y así que hay que estar muy atentos también a lo que pase con esos proyectos. Ahora, los proyectos grandes son el de permisos sectoriales, que se está viendo en la Cámara de Diputados y que lo sigue, el que lo lidera el Ministro Grau, eh, y que lo que tiene que ver son todos los permisos sectoriales que tiene que sacar un proyecto que están fuera de la evaluación ambiental, ¿cierto? Fuera de la evaluación ambiental, hay muchos permisos que fuera de el proceso que tú haces para sacar adelante tu resolución de calificación ambiental, que es la que te permite desarrollar tu proyecto, hay muchos permisos que están fuera de eso, y que tú tienes que pedir en distintos servicios y aparatos estatales. Lo que hace este proyecto... Con duplicado y timbre de tres ventanillas, digamos. Claro, y eso es lo que aborda este, este proyecto que se discute en, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que ya se está discutiendo en particular, o sea, va bastante más avanzado. Y el otro es el proyecto de reforma del sistema de evaluación ambiental, que depende del ministerio de la ministra Maísa Rojas, y que esa sí se mete en el proceso de evaluación ambiental y que se está discutiendo en el Senado. De hecho, se votó en general en la comisión la semana pasada, se aprobó y hoy día se debiera votar en sala en la comisión. Está un poquito más atrás, pero también avanzando. Entonces, vamos viendo uno por uno. Respecto del ministro del proyecto de permisos, lo que busca este proyecto es reducir en un 30% la solicitud del tiempo que se demora en solicitar estos permisos. Lo hablé con varias personas que han estado muy al tanto de este tema y, en general, la mirada que existe desde el sector privado es que este es un proyecto que es un avance. Por supuesto que tú puedes hablar con gente que tiene matices y que cree que hay cosas que pueden mejorar, pero me lo decía un empresario ayer, este proyecto como está, habría que firmarlo, digamos. O sea, es un proyecto que de todas maneras es un avance y que uno podrá discutir cómo mejorar ciertos aspectos durante el trámite legislativo, pero es muy bueno. Se celebra mucho que, además, el trabajo que se hizo pre-legislativo de analizar cada uno de los 380 permisos. Se analizaron los 380 permisos que se piden, los que tú necesitas. Estamos hablando fuera del proceso de tramitación ambiental. O sea, distinto. Entonces, se analizaron cada uno de los 380 y eso se reconoce dentro de la oposición y dentro del sector privado. Estuvo muy bien hecho. Hay un asesor de ahí del Ministerio de Economía que estuvo a cargo de esto, que se llama Nicolás Marchand, que destacan mucho el trabajo que hizo. De partida, logró identificar que de estos 380 hay unas 100 autorizaciones, en torno a 100, que en realidad, conversando con los mismos servicios, no te movían la aguja. No te movían la aguja. Entonces, una de las cosas que dice el proyecto, una cosa tan simple como que esos 100 permisos de los 380, en vez de hacerlo a través de un proceso en que tú pides la autorización de ese permiso, lo que se va a permitir es que sea a través de una declaración jurada. Es decir, la empresa hace una declaración jurada donde dice que él cumple ese requisito, que cumple esa autorización. Y con eso se va a tener por cumplida. Y luego, el gobierno, el Estado, por supuesto, puede ir a fiscalizar aquello, para ver que efectivamente se esté cumpliendo. Pero no hay que entrar en un proceso de autorización en buena parte de esos 380. Eso se hizo gracias a que se analizaron los 380 permisos, se categorizaron según importancia, según relevancia, y se categorizaron en seis tipos de permisos. Otra de las cosas que dice este proyecto es que se va a obligar a que todos los proyectos estén integrados en esta plataforma super, super, que es una idea del ministro Valente, de la época del presidente Piñera, pero que no tienen la obligación de estar ahí. Hoy día hay una cantidad de permisos que están metidos en super, pero no todos. Y eso genera que, por ejemplo, si un proyecto minero tiene que, necesita un permiso, hoy día los proyectos mineros se demoran nueve años, más o menos, en salir. Nueve años. Nueve años, entonces. O sea, conozco gente que ha estado casada menos tiempo. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, si necesita un proyecto minero necesita 300 permisos, tiene que ir a cada servicio para saber en qué está cada uno de esos permisos. Entonces, lo que hace esta plataforma super, y lo que busca hacer este proyecto de ley, de obligar a todos los servicios a que se integren a él, es que la minera sepa en qué está cada uno en una sola plataforma. Y también le permite al Estado contar con la información. Me decían que, analizando... ¿Es el cantidad de plata que se van a ahorrar, la minera, o las que sean, en todo ese proceso? Y analizando también ellos se dan cuenta que muchas veces de repente llega una empresa y pregunta, oye, ¿en qué estado está este permiso? Lleva seis meses sin otorgarse. Y empiezan a buscar dónde está ese permiso. ¿Dónde está, claro? Y de repente se dan cuenta que era, que es una persona que está, que la persona a cargo está en pre y postnatal, y que o nadie quedó a cargo, o nadie con la responsabilidad, o nadie con la prioridad. Toda esa información debiera quedar integrada en esta plataforma super. Entonces, eso también, además, permite que nosotros los periodistas tengamos acceso y ir comparando quién es el servicio que se demora más, quién es el que se demora menos. Entonces, eso también genera una motivación para ir apurando los procesos. Ahora, ¿dónde están los problemas en este proyecto? El proyecto implica la creación de un servicio, de un órgano público, de 39 personas con un costo de 2.000 millones de pesos al año, que administre este sistema. Mira, si funciona como tú lo has descrito, se paga solo. Sí, bueno, eso es una discusión que se da mucho entre los expertos que dicen, en realidad, más que, porque la oposición dice, no queremos seguir engordando al Estado, esto debieran hacerlo personal del Ministerio de Economía, y que entre ellos se repartan este trabajo. Lo que dicen muchas veces los técnicos, si esto va a costar 2.000 millones y tú vas a lograr acelerar todos los procesos, hay un tema de rentabilidad social que uno debiera evaluar antes de oponerse. Pero, como sea, el ministro Grau ya accedió a esto, y hoy día se retiró el concepto del organismo público, y lo que se está haciendo es analizar de qué manera se puede hacer, con una fórmula intermedia, que no sean un organismo público nuevo, pero que sí tenga presupuesto propio, están en esa negociación. Eso permitió que el proyecto siguiera avanzando hoy día en su discusión en la Cámara de Diputados, y se ha seguido votando, hoy día se están votando cada uno de los artículos en particular. El otro tema que genera debate es cómo vas a hacer que efectivamente se cumplan los plazos, que eso sí es un tema relevante. Hoy día existen plazos, pero no se cumplen. Entonces, no porque tú pongas plazos más limitados, se van a cumplir. Entonces, ¿qué incentivos ponemos para que efectivamente los plazos se cumplan? Y entonces el proyecto habla de la posibilidad de tener que estos servicios tengan bonos, y que esos bonos ayuden a incentivar que las personas cumplan los plazos, los funcionarios, digamos, que vayan cumpliendo los plazos, y también que, pero en la oposición dicen que eso debiera ser más allá, debiera ser más allá, que incluso se podría hablar aquí de que se podrían poner multas, que existen otros rubros del Estado, para que exigir que se avance en los plazos correctos. De nuevo, hay otra posición, dice, eso puede ser demasiado, aplicar multas puede ser ir demasiado más allá, y quizás vas a terminar obligando a los funcionarios públicos a cumplir los plazos, pero rechazando todo. Entonces, es una discusión que es más técnica. Tiene un incentivo así como, ya, ok, ¿sabes qué? Para que no me multen. Ah, rechazado. Claro. Entonces... Ahora, depende cómo pongan la multa, porque uno podría mirar también si estuvo bien o mal rechazado, pero eso obligaría a tener que hacer un trámite administrativo adicional, lo que al final igual te extiende, digamos, no, sí. Bueno, es un tema súper técnico, ¿ya? Y que está ahora en la discusión, y que lo que busca el proyecto en el fondo es que haya menos carpetas dando vueltas, menos carpetas de proyectos dando vueltas. Y que una pierna no le pida permiso a la otra para moverse. Claro, justamente. Ah, porque se pasa. Justamente. Entonces, es un proyecto que en general tiene una muy, o sea, una buena evaluación, digamos, que se dice, se podría discutir respecto de cambios a él, hay empresarios que podrán decir que esto podría ser mayor el avance, pero de todas maneras es un avance, ¿ya? Es un avance. El otro proyecto que está más enredado es el del servicio de evaluación ambiental, ¿ya? Que ese se discute en el Senado, que se votaría hoy día en sala en general, y que está más enredado. Esto es un proyecto que es más político, pero sí hay una conciencia en que es necesario avanzar. Hay otros dos proyectos en que se ha tratado de avanzar antes de este tema, hemos hablado varias veces, ¿cierto? La necesidad de avanzar en acelerar los procesos de evaluación ambiental. Lo que busca este proyecto es terminar con el condimento político en la evaluación, terminar con el... Y que esto quede erradicado en la institucionalidad técnica, que es el servicio de evaluación ambiental, y que sea el director regional, o el director nacional, el que termine definiendo, y ahí siempre están las dudas de la oposición, que dicen ¿por qué el director del CEA es menos político que el comité de ministros, si al final también es un funcionario de gobierno? Entonces están en esa discusión. Está tan politizado ese tema, José Tomás, Juanma, que cuando partió este gobierno, y esta fue una cuestión que acusó muy temprano Rodrigo Valdés, ¿te acuerdas? Cuando, antes de que se fuera efectivamente al Fondo Monetario, que había todos los comités de decisión que intervenían en la tramitación ambiental, tenían sesgos, sesgos de origen en el fondo, ¿verdad? Y estaban direccionando todo hacia el rechazo. Y cuando el gobierno se dio cuenta de que se estaban comenzando a caer un montón de proyectos, y hay algunos emblemáticos aquí entre medio, la cuestión se revirtió. O sea, así de político puede llegar a ser, en definitiva. Partió a punta de rechazo, hasta que alguien dijo, oye, ojo, que aquí se están tomando decisiones que son totalmente ideologizadas, hay que dar una señal en sentido contrario, y se dio la señal en sentido contrario. Eso no puede ser. Claro. No puede ser. Bueno, tuvimos casos, por ejemplo, como el caso de Dominga, ¿te acuerdas? Que implicó la salida justamente del mismo ministro, del ministro Valdés, en esa época, y también del subsecretario Vico, ¿se acuerdan? Que salieron justamente por cómo se tomó esa decisión. O sea, es bien evidente que aquí hay una componente política que no debiera existir, o que si existe debiera estar más normada. Pero eso es lo que en la oposición nos ven tan claro con este cambio. Algunos dicen, oye, debiéramos avanzar más, y que esto debiera ser un órgano autónomo, más tipo CMF, y definir definir ahí la evaluación de proyectos ambientales. Bueno, es uno de los aspectos, pero este es un proyecto que es mucho más amplio, se mete también en temas más procesales, tiene un tema de la carga dinámica de la prueba, que es muy técnico, pero que enreda también más la discusión. digamos, y que por lo tanto probablemente su avance va a ser más complejo que el anterior. De todos modos, las partes están conversando, hay una mesa técnica que está avanzando, hay una posibilidad de avanzar en una ventanilla única, que es una pedida que también está haciendo la oposición, y que el gobierno en principio estaría abierto a avanzar en la posibilidad de que todos los permisos se vean en el CEA. O sea, se está avanzando en soluciones porque lo que dice el sector empresarial es que no ven en este proyecto en el del CEA un claro cambio que implique mayores, mejores plazos. O sea, lo que ven es un proyecto que fortalece la, o sea, que busca fortalecer la institucionalidad ambiental, pero no necesariamente acelera los plazos. Ese es el cuestionamiento que se le hace y que buscan que vaya cambiando en el proceso legislativo. Ahora, que la ventanilla única no se termine convirtiendo en un cuello de botella. Claro, y que al final termine todo detenido allí porque es una sola ventanilla, digamos, que podría pasar también, es que tenemos demasiadas cosas que revisar. O sea, la idea es que sean menos cosas que tengan que revisar. No solamente que sea una sola ventanilla, digamos. Que sean menos y más rápido. De siglo XIX, pero bueno. Sí, es un concepto, es una figura literaria. Quintanilla y hermosilla. Lo imagino que sí, la cenita Astrid. Hermosilla, quintanilla. Gracias, José Tomás. Bueno, eso, tal como decía la Coni, es una súper buena oportunidad también para el gobierno avanzar y dejar este legado. Sería un gran legado, sin duda. Y efectivamente, como dice el ministro Marcel, haría la diferencia, haría la diferencia. No sé si todo, ahí inmediatamente el sector empresarial te dice, falta todavía definir qué va a pasar con los impuestos. Llevamos demasiados años discutiendo de impuestos. Pero estamos hablando de cosas distintas. Pero, pero, pero. Este es un tema que no ha asomado en el horizonte. No ha asomado en el horizonte. ¿Verdad? Más allá que escuchamos hablar de lomos de toro muchas veces, ¿verdad? Eliminemos lomos de toro. Pero yo creo que esta es la primera vez que en serio vemos un paquete de medidas que puede generar, que puede hacer una diferencia. Que puede hacer una diferencia y por lo tanto, sí. Que son importantes. Sí, tal cual. José Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el viernes. Chau. Son las ocho con tres.